Los desechos electrónicos, un enemigo silencioso para nuestro planeta. En junio de 2021, las Naciones Unidas alertaron de la grave situación que implican los desechos electrónicos, tanto para los humanos como para el medio ambiente, por su alto nivel de contaminación y por el incremento acelerado del volumen que producimos día a día. De acuerdo con un nuevo análisis elaborado en el marco de un proyecto de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, el volumen de basura electrónica aumentó un 49% en 13 países de América Latina analizados y remarca que solo el 3% de toda esa basura se recogió y gestionó de forma segura, lo que implica un registro muy lejano al 17.4% del promedio de gestión de basura electrónica mundial. Lo cierto es que lejos de estar previniendo este fenómeno de contaminación, en la actualidad la preocupante situación de los residuos electrónicos solo aumenta debido a la demanda y producción exponencial de artículos como teléfonos celulares, computadoras, electrodomésticos, automóviles y hasta diferentes aparatos médicos o de seguridad. Especialmente los mares son los vertederos preferidos para este tipo de elementos que contienen altos niveles de químicos contaminantes y que potencialmente, según algunos entes oficiales como la Organización Mundial de la Salud, ya estarían afectando la calidad de vida de los humanos que consumen alimentos derivados de la pesca marítima. Según reportes de BBC Mundo, en Ghana está uno de los vertederos de residuos electrónicos más grandes del mundo y recibe principalmente desechos electrónicos europeos. En este vertedero la basura tecnológica se acumula para ser posteriormente quemada, pero antes puede empezar a descomponerse, produciendo gases que van a la atmósfera y líquidos que penetran en la Tierra. Su quema también emite gases peligrosos que pasan a la atmósfera y algunos estudios previos ya han demostrado que el vertedero de desechos electrónicos de Ghana causa una contaminación importante del suelo y la atmósfera por metales pesados. Sin embargo, es necesario mencionar que incluso interviniendo la basura electrónica, ésta no deja de representar un grave peligro para la salud de quienes la manipulan. Incluso, algunos reportes de entes de salud pública global advierten varias enfermedades que podrían enfrentar a largo y corto plazo todas las personas que se dedican al reciclaje de este tipo de desechos, pues al extraer materiales valiosos como el plomo y el cobre, se exponen al contacto con más de mil sustancias peligrosas como el plomo, el mercurio, el níquel, los materiales ignífugos bromados y los hidrocarburos aromáticos policíclicos. De acuerdo a datos de la OMS, los desechos electrónicos también pueden empeorar la función pulmonar y la respiración, dañar el ADN, afectar a la función tiroidea y aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida, como el cáncer y las cardiopatías. Es, por tanto, necesario acudir a la conciencia general de la población y promover un consumo responsable de los aparatos electrónicos que hacen parte inevitable de nuestra vida cotidiana actual e incluso plantearnos, antes de comprar o desecharlos de cualquier manera, a dónde irá nuestra propia basura electrónica. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinesaludpublica.com.